Miércoles 28 de junio continuamos en el Estado Largo. Allí estuvimos en una jornada extraordinaria, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. En el municipio de Uribarres, uno por diez del buen gobierno, aplicación MENA, estuvimos junto al pueblo con el gobernador. Y ahora nos vinimos al embalse Dos Cerritos, municipio Morán, a chequear, a supervisar todo el plan de acción, el mantenimiento, trabajo de equipo. Pero para seguir potenciando, de este embalse se abastecen tres municipios, municipio Jiménez, municipio Morán y el municipio de Uribarres, un millón quinienta mil personas. Y le estamos dando esa continuidad, el mantenimiento con la nueva gerencia que tenemos en Hidrolara, todo lo que es la gerencia de fuentes hídricas, gobernador, que nos va a permitir potenciar nuestro embalse de la mano del pueblo, de la mano del poder popular de las mesas técnicas de agua, gobernador. Bueno, agradecido, ministro. Miren, la presencia de un ministro aquí refleja la presencia del presidente Nicolás Maduro, pasando la infección apropiada. Estamos aquí en la cucha certificada de canotaje y remo a nivel nacional, con sus efectivas bollas, y bueno, verificando el funcionamiento, no solamente de la parte de la estación, sino también de todo lo que es la descarga ecológica. Ahorita el embalse está a plena cota, está lloviendo. Gracias a Dios. Está aliviando.